Y suena bonito para que nos frutes a ustedes de todo el Perú Para todos ustedes no puedo olvidar que muchas personitas le estaban pidiendo Jackie Guarniz, ya está tu canción Nelly Casas, gracias Jan Martínez Rodríguez, la Javier Martínez Rodríguez No puedo, no puedo olvidarte yo, no puedo No puedo, no puedo olvidarte yo, no puedo Yo no puedo mi amor Será porque te quiero, será porque te amo olvidarte yo, no puedo Será porque te quiero, será porque te amo olvidarte yo, no puedo Quisiera, quisiera irme a tierra lejana Quisiera, quisiera irme a tierra lejana Tal vez de esa manera, tal vez de esa manera, olvidarte yo, no puedo Tal vez de esa manera, olvidarte yo Como un podrido Oye tú mi amor Así me voy a tierras lejanas Así estén otros brazos No puedo olvidarte mi amor Cuando hay amor, todo vale, leti Por favor, a la distancia Nos digas querer Nos digas amar Pero que sí Javiercito Pretel No puedo, no puedo olvidarte yo, no puedo No puedo, no puedo olvidarte yo, no puedo Será porque te quiero, será porque te amo, olvidarte y yo no puedo Será porque te quiero, será porque te amo, olvidarte y yo no puedo Quisiera, quisiera irme a tierra lejana Quisiera, quisiera irme a tierra lejana Tal vez de esa manera, tal vez de esa manera, olvidarte y yo podría Tal vez de esa manera, tal vez de esa manera, olvidarte y yo podría ¿Cómo decir que te olvidé? Si no puedo olvidarte, así pasan muchos años, siempre serás mi gran amor ¿Cómo decir que te olvidé? Si no puedo olvidarte, así pasan muchos años, siempre serás mi gran amor Para Erlita Zapata, tirado el abrazo, muchas gracias Erlita, tirado Así pasan muchos años mi amor Así pasan muchos tiempos, Lesslie No puedo olvidarte Los años pueden pasar Pero el amor de un corazón sincero nunca va a pasar ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Johnny Villanueva ¡Gracias! ¡Eduardo Chalán! ¡Juan Guintin! ¡Por acá está Jorge Luis Gutiérrez! ¡Y en este requinto! ¡Periquito con amor! ¡Y ahí está nuestra hermosa bailarina! ¡Riseta Politano! ¡Y por supuesto! ¡Nuestro animador Chomaquito! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, Lesslie! ¡Porque somos Andes Producciones! ¡Para todo el Perú! ¡Gosa, lo vieja es más alegre! ¡Vamos! ¡Gosa, lo! ¡Goltecita! 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 La hermosura del requinto A Grendy Saldanea A través de Salmi Producciones J.O.B. Studios En Cajamánica para todo el Perú Síganlo gozando Y esa vuertecita Dale cintura a Grendy Y esa vuertecita A Grendy Saldanea Disfrútalo Gózalo Báilalo Muévete Ya muévete Ya muévete Ya muévete Que bonito Que costadito Que bonito Que se mueva nuestra bailarina por favor A Grendy Saldanea Cintura Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Y esa cadera Ya muévete Ya muévete Hombritos 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 Si no hay hombritos La cabecita La cabecita Jueve Y mueve Y mueve la cabecita Si no hay hombritos En el Perú Juevanse 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 Acá está Estas dos hermosuras Enrique Ya se viene con otro bonito éxito En Aguillén Juevanse Mientras está procesando con la hermosura Enrique Juevanse Juevanse Ha sido un gran éxito para ustedes Nuestro folclor sigue avanzando Sigue su rumbo Sigue escalando Gracias